Ya era hora, siendo sincero, de hacer este video Y literalmente voy a hablar en serio Y sé que con solo le doy el título la mayoría de gente le ha dado dislike a este video Pero me da igual, me da, se pueden ir a la, si van a venir a estar tocándome la moral Porque es que no puedo, no puedo, o sea, yo voy a decir que esto es en serio Porque sé que la gente va a haber decido, no, siempre hace lo mismo y todo Como digo, yo esto lo estoy diciendo en serio Y si no me creen, pues es un problema, ya está Bueno, para los que se han quedado, vengo a pedir disculpas Sé que muchos van a decir, ah, es la enésima vez que yo creo que pide disculpas Pero esta vez sí va en serio, aunque no lo creo ¿Saben por qué? Porque ya me até de ser un mentiroso, un traidor Y un montón de adjetivos que iré diciendo durante todo el video Si esta vez fallo Voy a borrar mi canal Y no es coño Así que bueno, quiero iniciar con esta disculpa Hoy día, en este video Van a conocerme como Paolo Y no como Brocas Así que bueno, comencemos Lo primero que quiero decir Es, a ver, aquí tengo la lista Un momento Primero quiero hablar Del tema De los hacks Como les digo Sé que para algunos esto va a ser muy monótono Pero bueno, déjenme continuar Les explico Vas a abrir YouTube Lo brocas y entra Ahí está Yo Ya puse Yo sé que hay videos Que ustedes diciéran Tienen que hacerlo ahorita a este A este Y a un montón más Y pues Aunque no lo crean Yo ya he puesto en el título Acá Espérate Me voy a YouTube Studio O yo Carajo Espera un momento Que me pongo Como iba diciendo Yo ya he puesto En el título De todos los videos Que he hackeado Y no los he hecho baby Aún Les he puesto Al comienzo Del título Ya les he puesto La palabra Hacket Joder No Ya, vale Por ejemplo Si pongo Hacket Que lo tengo aquí Ya he puesto A todos los videos Que me faltan De hecho Ni siquiera Busca Que asco Vale A todos los videos Que no los he hecho baby Y que he hackeado Les he puesto Hacket En el título Tecnicamente si Bueno Ultrasonic No lo hackeé Pero igual Le voy a hacer Un baby Por la calidad Pero Eso ya es Otro tema Bueno Entonces Como les he dicho Todos estos niveles Los he hackeado Y no los he hecho baby De ahí Lo que no entiendo Es de que Haya hate O sea Entiendo que haya hate En el video de fogos Pero algo que no entiendo Por ejemplo En este video De how to fogos Tiene un huevo de hate Lo cual No entiendo Y también Este Que solo fue Un fragmento Del directo De De fogos No un directo De fogos Que me hice Las doles Así o así Tampoco entiendo Por que tiene hate O sea Si van a hatear Hateen Pero con razón Pero bueno Ese no es el punto O sea Si me odian Pues Da igual Bueno Volviendo al caso Entonces Yo Ya Estos son los niveles Que me faltan Y de hecho Les voy a hacer baby Antes de tocar Algún otro nivel A menos que salga Que se yo Algún nivel increíble Y me lo quiera pasar Voy a hacer baby A cada uno De estos niveles De manera legal Aunque No me crean Aunque Aunque Me manden Por culo O sea Literal Yo les voy a hacer baby Cueste lo que me cueste Miren O sea Hay youtubers Que se tiran Años En el nivel Yo Por que no Y ahí viene La La cosa Yo empecé A usar hacks Por un motivo Digamos No tan Ortodoxo Como Es el hecho De que no se te Grabe la pantalla Podrías hacerle Un rebit Al nivel Legal Si no se te grabó La pantalla O sea Tuviste mala suerte Pero tuviste que Bueno Pero yo no lo voy a decir Yo lo decía Me desco esto O sea Si me lo he pasado legal Pues lo merezco Y usé noclip Para subirlo A ese nivel Fue el Routiti 2 Que de hecho También le hice A otro rebit De ahí Como que Sentí que El noclip Hacía las cosas Más fáciles Pero Tardo o temprano Me di cuenta Que No era lo mismo Pasarse un nivel De manera legal Es mejor Y aunque no lo crean Me sentí mal Al comienzo Pero de ahí Como que se me fue yendo Hasta que bueno Pasó lo que tuvo que pasar Y aunque no lo crean No estoy diciendo Este perdón Porque Porque Por lo del hate Y eso O sea Eso O sea Si también Pero eso está En segundo plano Yo estoy haciendo Estoy haciendo Esta disculpa Por un motivo Que de ahí Voy a decir Pronto Ahorita no lo creo Pero bueno Volviendo al tema Entonces Pues Es eso Voy a hacerle Un nivel Hackeado Y ellos Esforzándose Lo más que puedan Hayan Hayan visto Que un weón Como yo Sube un video Y Como se llama Hackeado Y lo hace Ver como cierto No poniendo esfuerzo Lo sé Y pido perdón Por eso Y también Algo que quiero También decir Que sé que Muchos no sabrán Porque casi Muchos no jugarán Ajadrez No solo soy odiado En la comunidad De ejemplidad Soy también odiado En la comunidad Del ajadrez A4 Voy a poner aquí ¿Cómo se llama? Este Bueno Lo voy a poner aquí No Acá no Por ejemplo Este es un canal Que yo admiro Literalmente La pasión De este tipo Literal O sea Como Y encima Las cosas Que él hace O sea Las cosas La manera Las tácticas Que él hace Y ¿Cómo se llama? O sea Literalmente Es un muy buen jugador De ajadrez De 4 Y de hecho Jugué con él Alguna Alguna que otra vez Jugué dos veces Una Una Él me hizo Un exposing O sea En la primera Jugué normal Y en la segunda Él me hizo Un exposing ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Acá estoy Ah Bueno No se ve en el video Pero A ver si lo agrando Igualmente No No se ve La voy a poner Así Un momento A esta Acá No se si se llega A ver Pero ahí estoy yo Y aunque no lo crean Este No se si lo conocerán Algunos Es un amigo Llamado Finmix7 Nos metimos En la misma partida Usando un algoritmo Que Que descubrí Prácticamente Para que dos personas Se metan En la misma partida O sea Simplemente Calcularon los tiempos Para meterse Uno a otro Así Y bueno Nos metimos Pero en esta vez No hice trampa Porque esta vez Digamos que Yo ya había cambiado Pero la gente piensa Que hice trampa Porque él se metió Como yo les digo No coordinamos nada En esta partida Pero bueno Ese no es el punto Digamos que Hice trampa En el ajedrez Porque se supone Que no puedes hacer Team Con un amigo Y pues Acá está Dejé mi comentario Pidiendo perdón Y como le expliqué Que en esa En esa mismísima Partida No hice trampa En la otra Que hay otro Youtuber Que también Me hizo un expositor Que es el ajedrezista Curiosa En esa Si la hice Lo admito Ah Ah Que no la encuentro Ahorita lo busco Que de hecho Estoy suscrito A su canal Acá está Acá está Incluso me ponen El título De hecho También me disculpe Aquí Pero como siempre Hay haters Pues da igual Acá está Ya Ya le expliqué Porque de hecho En esta partida Si Si es que hice trampa Con Con Finmix Que es este tipo De aquí Y pues le hicimos Trampa a este Para Como se llama Le matamos Prácticamente Aunque este Es un mate Típico Pero como te digo De ahí O sea Este se puede Pero el siguiente No mucho O sea Porque ahí Le maté Y era un Y pues bueno También quiero pedir Lo siento Y de hecho Voy a dejar El canal De ajedrecista Curioso Y el gato Ajedrecista Acá de abajo En la descripción Porque son muy buenos Youtubers Manentendido De hecho No me han tomado Como Como otras personas Que me tiran hate O algo No estoy diciendo Por ejemplo Algo que me toman a mal Y sé que lo he visto Es que digo que Yo al comienzo Pensaba que Agustín Me tiraba hate Pero Me di cuenta Que era falso Y lo entendí Era una crítica No tan constructiva Pero era una crítica Así que no No me ha tirado hate Y por eso No estoy diciendo que lo haga Igual Estos tipos No me han tirado hate Simplemente Han dicho lo que ha pasado Y ya está Por eso Admiro Digamos La capacidad De que me perdonen Digamos O sea Acá hablé con el tipo Y me dijo que Me perdonaba Técnicamente Y por eso Quiero Quiero compensarlos Digamos Voy a poner Estos dos canales En la descripción Espero que se suscriban Si es que apoyen El ajedrez Obviamente Si no Para qué Pero igual Espero que se suscriban Porque estos Podrían Merecer Incluso más Subscriber Pero bueno Ya dejando ese tema Dejando las trampas De lado Pasemos a El siguiente tema De ahí Las cosas Que pasaron Con el tema De Siam Y que eso Ya está muy Muy bajado Digamos Que ya está muy Muy dejado A la suerte Digamos No No a la suerte Me refiero De que Pues que No o sea Me refiero a la suerte Porque ya Literalmente He tenido mala suerte Con esto He tenido Me he metido En un problema Que no Que no debí meterme Pero prácticamente Esa fue mi característica Obsesiva Bueno No lo expliqué En lo de los hacks Pero En los hacks Mi característica Obsesiva Es que no me gusta Pero Ese es el problema Y por eso Usé hacks Bueno Hice trampa En el AXR de S4 Y usé hacks En Gm3Dash Porque no me gustaba Pero Entonces Bueno Ya sé que eso No lo explica Pero igual O sea Te estoy pidiendo Lo siento Y voy a cambiar Bueno Entonces Con el tema Soy excesivo Literalmente Soy 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 obsesivo Soy una persona Digamos Muy obsesiva Tengo fijaciones Hace cosas La adicción De No me gusta Literalmente Entonces Como que Siempre quiero Obtener lo que quiero No me importa Cómo lo hago Por eso Me Digamos que Me clasifico Con la frase El fin Justifica Los medios De Nicolás Maquiavelo Pero bueno Eso es otro tema Entonces Pues Le insistí Tanto Que Es lo que usualmente Me pasa Con las muchas chicas Desconocidas Insisto Insisto tanto Que al final Terminan denunciándome Sí Como no Yo Ya lo sé Y sé que no es una característica buena mía Solo es que Me da tristeza Solo quiero a alguien Es Digamos que es La razón por la que entré a YouTube Siendo sincero No nos voy a mentir Entré a YouTube Por una chica Para conseguir una Y pues Me di cuenta Que era una manera mejor Para ganar el tiempo O sea En vez de estar Tratando de conocer La verdad Pero me di cuenta Que las chicas Son mejor Conocerlos En la vida En ficción Prácticamente Te pueden Pueden decir cosas Y son falsas O trollearte Técnicamente Y que ya ha caído Muchas veces En muchos trolleos Por mi simple adicción De querer algo Y pues Nada La otra vez Del exposing De Dusik Que lo voy a poner Acá está Que me vi Toda la película En serio Estuve sufriendo Y de hecho Le di dislike En el momento Pero ahora Le voy a dar Like Si no No sé No te lo tengo Esa más Le di dislike Porque en ese momento Todavía va Pero Pero ahora Literalmente Cuando he hablado contigo Me has caído muy bien Literal Has sabido entenderme Y bueno Pues aquí está Yo no entendía Lo sé Si soy necio La verdad Es cierto Yo parezco No tener solución Soy un Prácticamente Soy Soy muy Soy una persona Despreciable Digamos Y lo entiendo Sé que la gente Me odia Siempre he sentido eso Siempre sabía De que si yo Odiaba la sociedad Porque la sociedad No me debería odiar Siempre he sentido eso Soy un sociópata Así que Da igual Bueno Hells Es un traidor Literal Pero bueno No quiero hablar de eso Es que Como él decía Él era mi amigo Pero bueno Que clase de amigo Te deslata Pero bueno Ya no voy a dejar eso Me voy a dejar Más indirectas Porque Digamos que Hells Está muerto Para mí Y bueno Pues acá A Yogi Le respondí Porque ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Ah, lo puedo buscar No, ahora va a ser No Bueno Acá está Acá estuvimos hablando Y luego Le dije Le dije Que me desloquera Pero ¿Dónde está? Nadie me cree Eso Mis padres Sí Y de hecho Ustedes no saben Cómo es El interior No muchos pueden decir Cómo es dentro De un hospital psiquiátrico Porque Nunca podía entrar ahí Y créanme Que yo entré Tres días Pero entré Fue un infiado En el uterano Así que bueno Me da igual Que no creas Yo sí Y casi Lo logré De hecho Por eso me internaba Esto es algo Que no voy a tocar Porque Yo en mi opinión En mi opinión No estoy diciendo Que lo sea No la merece Pero bueno Esa es mi opinión No es que yo la merezca Yo tampoco la merezco Pero igual O sea Ya merece a alguien En la vida No 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 en línea Pero bueno Ya ese es otro tema Pues bueno Ya no hay mucho Que decir De esto Bueno Si si o mis Estás viendo este video Pues lo siento ¿Qué más te puedo decir? No te puedo decir nada No te puedo No puedo No puedo No puedo Obvar el pasado Y El presente Pues es una cagada Así que Literalmente No sé Qué puedo decir Tú ya verás Si me perdonas O no Literalmente No me cambia nada La vida Simplemente lo digo Porque Me siento culpable Por los Por los hechos Que han pasado anteriormente No por lo que va a pasar Así que tú decías Si quieres Bueno Ya cambiando Al último tema El más importante Digamos Sé que muchos Sabrán que yo Yo tenía Un gran amigo En YouTube Su nombre era Ale 3, 2, 1, SP Era un gran amigo Y lo perdí Por haberlo tratado Como Como si Como si fuera basura Lo cual es falso Yo soy la basura Yo no merezco Un amigo como él Ni él merece Que yo sea su amigo Pero lo extraño Era un buen amigo Solo que lo menos percibí Lo traté mal Lo daba por sentado Pero es falso Simplemente 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 No diría Que no estoy llorando Simplemente Lo estoy haciendo Grabar Pero No hay Bueno Sin palabras Como te digo Ya no hice Qué decir Literalmente No puedo No puedo vivir Sin su compañía Él es Un gran amigo Y lo perdí Por un hombre Estúpido Esta es la razón Por la que quise cambiar A mí no me importaba Que la gente me guiase A mí A mí no me importaba Que Las chicas me denunciasen Me daban el cual Pero sí me importa Que ella les haya ido En mi vida Es algo que no No puedo tolerar Por más vueltas Por más vueltas Que le dé No puedo Es muy deprimente Literalmente Cada día Me despierto Con que El hecho De que Ale Ya haya dejado De ser mi amigo Era un sueño Pero todos los días Me decepciono Al darme cuenta Que sí es real Yo solo quiero Sinceramente Que Que me perdonen Y como le dije Alguna vez Antes Que me muqueara Que me dé Una segunda Una última oportunidad Mejor dicho No una segunda Una última oportunidad Él dijo No Que mejor se alejase De mí Y es cierto La mayoría de personas Dicen que Si se aleja de mí Su futuro en YouTube Iba a ser mejor Sí es cierto Al fin y al cabo Él es el que Tiene que decidir No yo Pero bueno También fue malo Lo que hice Pensé en ese momento Si Si no Si no está conmigo Está contra mí Que ese es otro mal hábito Que tengo Y revelé Su Facebook Personal Y por poco Libero Su Número De teléfono Fue un imbécil Pero bueno Saben como lo extraño Cada vez que subo un video Me lo veo Y es una tortura Porque sé que ya no es mi amigo Pero igual lo sigo apoyando Ya no comento nada No le hago nada Y no porque me hable lo que hago No me hable lo que hago Entonces Simplemente Lo comento para No se hable daño Sé que Cada vez que digo algo Le hago daño Prácticamente hice que Perdiera Prácticamente Todas las veces que traté de ayudarlo La cagué Traté de que Es O sea Prácticamente Lo único que hice fue Mi obsesión por Sioni Se la tragedié a él Y ya le Lo intentó Aunque no lo crean Y casi le funcionó Pero cuando no funcionó Pues Ambos nos Decepcionamos Digamos Y pues ¿Qué más? El otro tema Pensé que era un amigo Que no me abandonaría Y por eso No tenía límites Pero me di cuenta Que un amigo No es un juguete No lo es Y eso es lo que No entendí hasta ahora Un amigo No es un juguete Un amigo Es alguien Con quien jugar Con quien Orierte Con quien Pasar el rato No es un juguete Es la persona Que juega contigo Con los juguetes Que tienes Y pues bueno Ale Si estás viendo Este video Quiero decirte Lo siento Aunque no vuelvas Yo te seguiré Esperando Porque al igual Que los demás A mí no me importa Mi vida Me importas tú Así que Bueno Si no quieres Siendo amigo Pues Que más No Yo te seguiré Tratando de convencer Que me cuesta Muy triste Porque yo le dije Eso Dejale paz Aterra Y No le voy a echar Esto en cara Pero hoy me dijo Que nunca me había Hablado Simplemente Le menciono Porque yo quiero Que así sea No quiero Que me abandone No le estoy Reclamando Nada Solo quiero Que eso Se cumpliese Y pues bueno ¿Qué más puedo Desear? Si alguien Ha visto La serie Doctor House La amistad Con Ale Es prácticamente La misma Es exactamente Igual Que la amistad Del Doctor House Con el Doctor Wilson Es su único amigo Y prácticamente Es que tendrán que Habla serie Para entenderlo Pero si la han visto Entenderán Lo que estoy sufriendo Ahora Y pues bueno Que no sé Qué más decir Aunque no lo crean Lo extraño Lo que sé Que la gente Que soy una No despiadada Que no le importa A nadie Y puede que sea Cierto Que no me importe Nadie Pero hay excepciones Me importa Me importa Lo extraño Lo extraño Cuando hacíamos Directo Dual Lo extraño Cuando Nos jugábamos Lo extraño Cuando Hablábamos De cualquier Tontería Lo extraño Su risa Lo extraño Cuando me sentía Mal Él es el que Me levantaba Extraño Que él Era una voz Que siempre Estaba dispuesta A escuchar Mis Estupideces Y mis Sufrimientos Bueno ¿Qué más puedo decir? Yo solo quiero Una última Continua Total Es lo único Que te pido Yo prometo Cambiar Prometo Cambiar No sé Qué decir Para hacerte Creer Que de verdad Quiero cambiar Yo sé Que no Yo sé Que igual No me vas a creer Porque sabes Que siempre Tengo una Bajo la mano Pero esta vez No la tengo Por eso Es que me siento Tan mal Porque no No sé Cómo salir De esta Estoy atrapado En mi propio Sufrimiento En mi propia Melancolía Sobre nuestra Amistad Extraño Los viejos Tiempos Quiero que todo Quiero que todo Vuelva a ser Como antes Pero sé Que eso depende De la situación La situación Es una Una estupidez Pero bueno Pero bueno ¿Qué más? Estoy dudando Bueno Ya no tengo Nada más Que decir Solo Ale De verdad De verdad Como te extraño Tantos planes Que teníamos En su futuro Como el que Querías Que yo verificara Géminis Géminis O no sé O no sé No sé No sé Simplemente Simplemente te extraño Te extraño De verdad Aunque no lo creas Te extraño Y pues bueno No sé Qué más decir Sé que decir Te extraño Y no va a ser Que vuelva Simplemente Lo digo Porque de verdad Lo siento O sea Lo siento Que lo extraño Y lo siento De qué Puedo decir Perdón O sea Ambas Pero bueno Ale Si estás dispuesto A perdonarte Te prometo Que no te arrepentirás Que sí Voy a cambiar Cueste Lo que me cueste Pase Lo que pase Voy a cambiar Bueno Supongo que ya Mis ojos están Ojos de tanto llorar Pero bueno Espero que Que hayan visto Todo el video Y supongo que nos vemos No sé No sé cuándo Nos vamos a ver Porque Literalmente No sé si continúa Hice este video Simplemente Por si acaso Por si es el último video Lo que sí Es que Una vez subido Este video Voy a hacer un directo Tratando de hacer Lo de beat A todos los niveles Que Debo Pero ya estás Espero que No estoy viendo esto Porque Debo de lo extraño Extraño Hablar con él Extraño Disfrutaba Él hacía que Mi vida en YouTube Sea menos miserable Él hacía que Mi vida en particular Sea menos miserable Y lo traté Como basura Simplemente Porque sentía envidia De que Él tenía Tenía Una familia Que lo quería Bastante Comparar con la mía Que la única Que me quiere Es mi madre Un poco Mi hermanastro Que tenía un padre Que era amable No un padre Adicto Pero bueno Eso es otro tema Que no quiero hablar Pero bueno Y de ahí pues Que él tenga amigos Que lo quieran Por lo que es Y no por lo que tiene O lo que puede hacer Y prácticamente Por eso dije esas cosas No me refería No me refería No lo dije como quería Dije que Que él era una mierda Pero no lo quise decir así Quise decir Quise decir Que quería ser como él Prácticamente Sé que insultarlo Es una Simplemente Lo insulté Por envidia Sé que es mal Envidia Pero Literalmente Quería ser como él Ale No te detesto No quise No quise ofenderte De hecho Esa expresión Fue muy mal Expresada No quise decirlo Por favor No quise decirlo Entonces fue culpa Del bendito gel Que me llamó En la madrugada Reaccioné De una manera Que no debía Reaccionar No debía haberle contestado Se llamaba Si no hubiera sido así Probablemente Seguiremos siendo amigos Pero bueno Ya está Ale Espero puedas perdonarme Si Espero Espero puedas perdonarme La comunidad EGD Espero que me perdone La comunidad De la JLSA4 Yo también Espero que me perdone Pero Ale Acá El único que importa El que más importa Eres tú Prácticamente Tú eres el que me da Motivación Para seguir en YouTube Sin ti YouTube No vale la pena Pero bueno No te voy a obligar A que me perdones Tampoco me voy a matar Si no lo haces Solo quiero que de verdad Lo consiguieras Y si aún me odias Bueno No puedo hacer más Gracias por ver este video Espero que se suscriban A los canales Que dejaré en la descripción Pues bueno Nos vemos En el directo Que voy a hacer Al finalizar De subir este video Chao Perdón Ya no 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 No